Hola chicos y chicas, espero que hoy estén dispuestos a aprender como siempre a confeccionar y a diseñar en el mundo del corte y la costura. Así que hoy vamos a revisar este hermoso vestido deportivo que llevo puesto, son súper cómodos y traen capuchas, se los voy a mostrar, traen capuchas, así que es espectacular porque lo puedes usar para el jean, para un paseo, lo puedes usar incluso como vestido playero si lo haces de malla. Así que bueno, espero que te guste este tutorial, tengo unos gratuitos en mi página de Facebook y tengo unos a la venta, por aquí te dejo el correo para que me puedas escribir, no importa el país que estés porque ya están digitalizados, viene de la talla S a la QL y son tallas completas. Lo que debes tener cuidado es a la hora de seleccionar el tejido, porque si es un tejido que tiene más elasticidad que otro tejido, obviamente la talla te va a variar. Así que bueno, vamos a este paso a paso. Gracias por ver el video. Para este vestido puedes usar desde un metro de tela hasta un metro y cuarto, todo va a depender el largo que quieras el vestido, porque si lo quieres más corto como un metro te sale. Yo lo estoy haciendo a media pierna y compré un metro y cuarto, porque el ancho te lo va a dar la tela, uno cincuenta. El largo es lo que vas a comprar. Ahora, ¿qué tipo de tejido debo comprar? Yo recomiendo que sea una tela que tenga cuerpo, que sea un poco con elasticidad, pero que tenga cuerpo, porque por ser vestido y si te lo haces muy claro no te va a servir de diario porque se va a ver transparente. Aunque te repito, si lo vas a hacer para la playa, puedes hacerlo con tela delgada, si lo puedes hacer también con malla para un día de piscina, lo puedes hacer con cualquier tejido, depende para qué ocasión lo quiera. En todos los países no tienen el mismo nombre, por lo menos puedes comprar aquí en Venezuela supermelans, tela de mono, punto drill, o sea que son telas como para hacer monos deportivos, hay unas que son más gruesas, otras más delgadas, hay unas que vienen como peluditas acá, que es tela de mono mono como la de mono escolar, pero es muy gruesa para un diario. Esta es perfecta porque es como la tela de mono con ese cuerpo pero más delgada. Vamos a cortar la pieza trasera, pieza delantera, vamos a cortar la capucha y el bolsillo que es opcional. Ahora sí, vamos al armado del diseño. Vamos a comenzar por la parte del bolsillo. En el esboque, o sea por donde entra la mano, vamos a pasar un zig zag o una overlock porque aquí doblarlo dos veces, como la tela a veces es un poquito gruesa, depende de la tela, y como es curvo yo prefiero pasar un pespunte, un remate y doblar a un centímetro para pasar un ruedo, ¿verdad? De un centímetro, repito, en costura recta. Colocamos o montamos el bolsillo encima de la parte delantera, ya donde va a ir colocado esa medida está en el patrón. Colocamos derecho con derecho parte delantera con parte trasera y unimos por los hombros. Esto lo hacemos después de fijar el bolsillo. Ya unido ambos hombros, fíjense, pueden cerrar y pasar un ruedito, ¿verdad? Pasan un ruedito y listo. Pero también les doy la otra opción porque a veces no les sirve la doble aguja, entonces este les salta. Bueno, tienen otra opción y es cortar una tira al ancho de la tela, la cortan de 5 centímetros o de 4 centímetros y la doblan para hacerle como especie de un puñito. Sin estirar, la van a colocar sin estirar. Repito, puedes cerrar y pasarle un ruedo con una doble aguja o collaretera o hacer esto que yo estoy haciendo. Y lo colocas en la parte de la manguita. Así queda, por decirlo de alguna manera, el puñito. Puedes pasarle un pespunte acá para repisar esta costura, es opcional. Y bueno, luego vamos a unir derecho con derecho, que quede bien bien derechito, desde la manga hasta el largo del vestido. Este es el momento que si quieres hacerlo con abertura de los lados, marques para hacerle la abertura. Ese es opcional, si lo quieres con abertura o lo quieres completo. Ya cerrado los laterales del vestido, nos va faltando el ruedo, que puede ser una doble aguja. Y la capucha, o sea, la parte del cuello. Entonces, bueno, vamos a cerrar la parte de la capucha. Cerrada la capucha, vamos a pasar un ruedito, como hicimos en los bolsillos. Pasamos un ruedito por la parte de adelante, para después doblar a un centímetro. Acá agarramos un ruedito de un centímetro. Pero antes les quiero explicar algo. Pueden hacer también un vivo. Le colocan un vivito acá, ¿verdad? Y luego repisan y les queda de esta forma, como hicimos las mangas. Pero tienen que estar pendiente a la hora de colocarlo al cuello, para que no les vaya a sobrar o a faltar. Entonces, bueno, rectifican antes con eso. Si lo hacen así, les llega completamente. Si lo hacen con la pestañita, obviamente les va a sobrar. Entonces, bueno, vamos a pasar una costura recta para repisar. ¿Cuánto? De un centímetro. Vamos a fijar la capucha al vestido. Hacemos un piquete en la parte de adelante y vamos a colocar una pegadito de la otra. Así, pegadito. Hay personas que hacen esto, que lo cruzan a un centímetro. Es válido. Yo prefiero colocarlo juntito, juntito. ¿Ok? Lo colocamos de esta forma y colocamos un alfiler. Después lo voy arreglando. Si ustedes quieren, lo bastean antes. Y acá, que es la parte de atrás, vamos a colocar igual, derecho con derecho. Hacemos un piquete en la parte de atrás y colocamos la mitad, que es la unión de la capucha. Y vamos a fijar por todo el contorno del cuello. Y aquí, ya vamos finalizando. Es bueno, como les dije, que lo monten antes para que todo les cuadre. Aquí monté uno encima del otro a un centímetro. Y así ya tenemos el vestido listo. Lo que nos faltaría es el ruedo. Y así queda terminado nuestro vestido deportivo con capucha. Espero que les haya gustado este tutorial. ¡Suscríbete al canal!